El día viernes a las 20.30 horas, un camión que estaba estacionado en Boulevard Ilía el 600 sufrió la sustracción de dos ruedas de su acoplado. En este hecho se están investigando, se están por practicar algunos allanamientos para ver si logramos el recupero de esta rueda. El día sábado a las 4.30 de la tarde se incendió una vivienda de calle Monseñor Muguerza al 1600 aproximadamente. En esta casa viven una familia que tiene cuatro hijos. Afortunadamente podemos decir que no se registraron víctimas, pero sí una niña de dos años, la menor de la familia, debió ser trasladada al hospital Enrique Carros y para ser asistida. En el lugar trabajaron personal de bomberos voluntarios de Vicuña Máquena y personal policial de la comisaria. Así las cosas, en este inmueble quedó una consigna policial bajo directivas de la Fiscalía de Turno, la doctora Ovidi, la cual dispuso la custodia hasta que personal especializado hiciera las pericias para determinar cuál fue la causa que originó el siniestro. Ayer domingo también, a las 22 horas, un accidente doméstico. Se trata de un señor de 50 años de edad que se golpeó al caer al suelo. Por esto tuvo que ser derivado al Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, previo a ser asistido en el hospital local. El diagnóstico da cuenta de un traumatismo de cráneo y abdomen con pérdida de conocimiento. En el lugar se entrevistó a los familiares de este señor, el cual, bueno, aparentemente se habría golpeado ahí en su domicilio.